Pero, ¿sabes, dueño? Yo sé que hay un ambiente que se sintió un poquito, pero es pasable. Que se llueva de venir también. Porque la gente se recorre cuando... La iglesia se pagamos familiarmente. ¿Con qué nos ponemos todos con nuestra familia? Bien. Y el que vino yo hoy, es la de 520. Venite, chicos. Venite, venite. Venite, venite, venite. Venite, 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 venite. Por favor. Aquí está. Miren, muévanse con usted a la izquierda. Pero pónganse en el ambiente. Y nos pagamos todos. Hermana, hermana, hermana Mari. Hermano, pase, pase. Nadie tiene el mismo ambiente. Venite. 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 ¿Quién viene solo? No. No. Porque no. No para... ...lo solo para que... No se ve en la vida. No se ve en la vida. Lo que comienzo es que... y se puede separar por todas las autoridades de corte. Ahora, ¿qué es lo que crees que se ve haciendo? Y en el mismo día, aparte. Aparte de lo que está ocurriendo. Ahora, si son familiares, no hay que hacer nada. Yo tengo que tener un, dos, tres familiares. Y ustedes, ¿no? Recuerda que ya está ocurriendo. ¿Jocándonos todos los demás? ¿Pasamos ahorita? ¿Jocándonos, veía? Why barre antes de darte del Cotton unstoppable He terminado nada. Aquí hay. ¡Pase! Pase te senti con el pequeño видео. Ok. ¡El problema es que no pasa mucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no quiero decir, pero no quiero decir solo a ti. Dios es una de nuestras habilidades y tiene la religión para ti y para tu Padre. Dios es una de nuestras habilidades y tiene la religión para ti y para tu Padre. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, que cuando los hijos le gocen, que ellos y los papás le digan, ¿Eso es lo que significa esto? Estamos celebrando esto porque Cristo murió. Ahorita habelo, háganlo ahí a mi, por eso le dijo, si tiene una heredita con su hijo, con su hija, con sus familiares, lo que celebramos hoy es la muerte y la resurrección, la salvación de mi familia. Hay un valiente que no tiene más, no lo tiene más, hay un valiente que crea esto, que le estoy diciendo, sin pena, háganlo a su familia, háganlo ahí donde está, y ministra allá. Pónganse sus hijos ahí, y ministra su familia. . . . . . . . . . lo que me interesa es que el Padre de la familia voy a ponerse delante de ellos y que expliquen lo que estamos haciendo que les digan esto es lo que vamos a hacer hoy mejor que a niños esto es lo que vamos a hacer hoy esto es lo que nos recuerda que somos compados por la sangre de Cristo esto no solamente estamos haciendo un rico cualquiera no estamos tomándola el vino y el pan solo porque tienen sino que esto me recuerda cuando yo era un perdido ya más soy salvo mi libre mi libre mi libre mi libre mi libre mi libre y hoy en adelante cuando tomemos las altas tetas tus hijos van a saber que hicimos que estamos haciendo si quieres hermano toma la autoridad te lo ruego te lo ruego y te lo ruego y te lo ruego encerres Entiendes, señales, no te pueden servir a los señales. No hay que tener esta oportunidad. También hay algunos que hay las cepas, pero hay otros que no. Hay otros que siempre lo han tomado, siempre aceptan el estado por ti, y el Señor sabe y también nos aprende a aprender. Pero hoy en día, cuando yo no valía nada, el Señor me ayudó. Y por eso sí estamos recordando esa bendición. Estamos recordando esa misericordia que tuviste conmigo, porque no hubo Dios con nosotros. En el nombre de Jesús. Un momento, hermano. Hoy la bendición está bien. Escúchame lo que le voy a decir. Hoy la bendición está bien. Después de decir si a ti les van a hablar hoy. Después de decir si tú la crees suficientes, para traer a tus hijos de esta administración, y decirle, no digas, está muy chiquito, no entiendes. Tú háblale. Háblale. Háblale, soy chiquita y venía. Pero era nada antes que el Señor me perdonó. Y por eso estamos hoy en celebrando eso. Cuando tomé mi espanto, a los comentes de mí, recordad de que estábamos perdidos. Y Dios me donó sin miedo al pueblo, sin miedo a toda la autoridad, eso no es por bueno, eso no es porque puedas, sino porque es nuestro deber, es nuestra tarea, dejar el legado a los nuevos es enseñable, por eso hoy le dijo a Moisés, y cuando sus hijos pregunten, cuando sus hijos no pierdan, ahí les dicen que fue cuando pasen por alto el juicio, que pasen por alto la muerte, en el nombre de Jesús, Señor, que respaldes cada ministración, Señor, que respaldes cada ministración, en el nombre de Jesús, que respaldes a cada padre, a cada madre de familia, que decide creer y mentir a los tuyos, y les enseña, para que no hagamos nada por religiosidad, Señor, que no hagamos nada por religiosidad, sino que lo hagamos con una convicción abierta. Lo que tú hiciste con nosotros, hermano, hoy es la oportunidad para que tus hijos comprendan, cada vez que hagamos eso, para que no lo tomen con una convicción abierta, para que sepan, por modos pequeños que sean, que tienen a conocer y de saber, que ellos que tenemos, nos escogieron por buenos, no por santos, sino por su misericordia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de todos los hijos. ¿Cuál es el proceso de Dios? Si alguien va a tener los orzamentos de ocho años, para que los aprendamos? ¿Alguien va a tener los orzamentos? ¿Cómo Cristo lo oye? ¿Cómo lo intento? ¿Tú estás en el otro lugar? ¿Tú estás en el otro lugar? ¿Tú estás en el otro lugar? ¿No te perdas en el otro lugar? ¿Tú estás en el otro lugar? ¿Alguien más rata del método? No. ¿Permichamos todos en el otro lugar? ¿Qué le puedes decir para el pastel? 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 Sí, señor. En el nombre de Jesús, es el llego de San Luis Portejeño. Recordemos de mí. Porque dice en su palabra que cuando Jesús le dio la regla de sus discípulos, le dijo, mi amor, mi muerte y mi resurrección recordarás. La muerte que fue por nosotros y la resurrección que nos dio la vida en tres años. 어� que me ha pasado. En el nombre de Jesús. Vea la redención. Viene la cena. En el nombre de Jesús. Veo la noche. Veo la noche. Veo la noche. Veo la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. ¡Gracias por ver el video! Y te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos como nos amamos. En el nombre de Dios, donde tu manita todo es gracia, Señor, que el viste, sería, Señor, no solo a tu pueblo, sino a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, que te conozcan, de generación y generación, que llevas a que vengas. En el nombre de Jesús, yo sé de tu palabra, en su corazón y en su mente. Señor, te lo pido, sea tu camino, tu bendición, Señor. Y te pido que los lleves con pie, que los lleves con paz, que los lleves, Señor, en un sentido de restauración, te lo pido. En el nombre de Jesús, guárdanos del hombre violento. Guárdanos de todo mal, guárdanos, Señor, de todo contragolpe, de toda treta del enemigo que se quiera levantar para robar la bendición. En el nombre de Jesús, lo ponemos debajo de tus pies. En el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y su cual lo viste. Y el nombre de Jesús. Y su cual lo dice. que ya no va a haber muchos ni nada, solo le doy una cosa, para los que están presentando en este lugar van a tener una actividad aquí, como a la fonte y luego, yo les dije que iba a hacer todo lo posible para que nos fueran de aquel lado, y no a hacer lo posible. Gracias por ver el video.